El municipio de La Ciudad de México Además de música, algunos invitados, sobre todo talentos de la región Queremos aumentar los talentos que tenemos Es el baile popular que es el sábado y turno de mayo Con Germán Quintero y el grupo Palón Que van a estar allí en el baile popular Y pues ya saben el domingo el tradicional desquile con cargos alegóricos Y por su parte, acompañando por supuesto a la reina y a toda su corte real ¿Cuál es la rama económica que esperan? Y si en su hora de la comparación con los años anteriores ¿Esperan ser más aconche de pesadas? Bueno, la pena del mango se ve de por sí sola La verdad que ya es reconocida Por muchas partes de la quebranusana Además de otros estados del país Y es que tenemos mucha variedad de actividades Además de la participación artística También tenemos eventos emotivos Tenemos eventos de grandes compañeros sobre ello Y pues además de que ya es una tradición muy arraigada Y que se conoce en diferentes partes de nuestro ciclo Por supuesto, creamos una herramienta pública del 5% Esperamos un poco de aumento a lo que es el año pasado Porque seguimos en la lucha con lo que es la promoción De aumentar nuestra presión de servicios de cultura Pero la rama económica por supuesto que es destacada Porque los prestadores de servicios Como los moteleros y también restauranteros En toda un área gastronómica Y por supuesto que los que tienen restaurante Van a llevar a una persona a su restaurante Para vender sus alimentos y todo lo que no importa